¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gile y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia de la vida. Venga, vamos a empezar hoy programa, capítulo, vídeo número 31. Un mes completo, un mes de los largos, de los que tienen 31 días. Pues hoy lo llenamos del primero al último día ya. Venga, vamos a seguir con el coronavirus y esta situación que estamos padeciendo. Y uno de los temas que en las últimas horas me habéis preguntado y más curioso me ha parecido es sobre el futuro. ¿Qué va a pasar cuando el virus desaparezca, bueno, más o menos desaparezca, o ya no esté tan presente, si nos comportaremos de la misma manera que hacíamos antes o si esta experiencia nos habrá cambiado y ahora en invierno nos pondremos la mascarilla, iremos con más cuidado, mantendremos las distancias. Si en los restaurantes, por ejemplo, ya no nos sentaremos como apilotonados uno encima del otro, prácticamente que tienes que apartar los brazos para hacerte espacio y comer, no, pues si va a cambiar nuestra rutina. He leído comentarios que dicen que sí, que esto va a cambiar nuestra vida, que vamos a ser otras personas, que nos vamos a reconvertir. Lo respeto, lo respeto, pero no lo comparto. Yo no creo que va a cambiar nada. Ahora sí, porque como dije ya hace tiempo, el miedo, el pensamiento de morir, de fallecer, nos asusta tanto que cambiamos todo, todo aquello que podamos cambiar lo cambiaremos, pero que cuando eso ya desaparece, se desvanece allá por el fondo, nosotros a los cuatro días vamos a tropezar en las mismas piedras que hemos estado tropezando en las últimas décadas. Y si no al tiempo, pensáis que cuando, por ejemplo, en España llega el veranito, que está nada, aquí, a la vuelta de la esquina, en ocho semanas tenemos el calor asfixiante encima, seguramente el virus, no sé si será historia, pero ya estará bastante alejado. ¿Pensáis que cuando vayamos a la playa, cuando ya sean tres, cuatro, cinco semanas que vamos yendo habitualmente a la playa, alguien va a mantener las distancias aconsejables de seguridad, estas distancias sociales, metro y medio, dos metros? No, vamos a luchar por estar lo más cerca posible del agua, como hemos hecho toda la vida. Bueno, hay excepciones, conozco gente que no le gusta estar cerca del agua porque hay niños jugando, gente jugando con las raguetitas, las pelotas, los gritos, el agua, y prefieren estar allá, en el desierto, detrás, atrás, 30, 40 metros, tierra adentro, ¿no? Pero la mayoría habitualmente quiere estar cerquita del agua porque cuando toma el sol, se da un baño, vuelve, entra, sale, eso es lo típico, ¿verdad? Vamos a estar ahí. Lo estoy exagerando, lo estoy exagerando, pero no penséis, es mi opinión, ya sabéis, quiero saber la vuestra, pero insisto, no penséis, ni por un momento, que vamos a cambiar, vamos a continuar de la misma manera dentro de 4, 3, 2, 6 meses, cuando todo esto pase, nos acostumbraremos, volveremos a coger los hábitos que teníamos antes. Ahora, yo estoy viendo vídeos en Barcelona, como hay delfines en la playa, algo que no es habitual, tiburones, delfines, esta fauna, no es habitual verla tan cerquita de Barcelona, en las aguas prácticamente de la ciudad. Ahora sí, hay fotos, hay vídeos, no sé de dónde han salido, pero yo puedo ver en YouTube fotografías y vídeos en los que puedes apreciar estos cetáceos o los tiburones, bueno, puedes ver estos grandes seres marítimos por nada, ahí, a metros de la costa. Y a todos nos coge algo de, qué bonito, el corazón nos hace un vuelco y dice, qué bonito es, deberíamos intentar que esto siempre fuera así, pero al final, al final, los capítulos pasan y este se olvidará. Y aunque ahora tengamos unas rutinas diferentes, seguramente más saludables, volveremos a recuperar las anteriores, porque las empresas oprimirán a los trabajadores. Es así, es así. No es normal que se trabajen 8 horas, más desplazamientos, más comidas, bla, 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 que me dicen, no, porque así es como funciona el mundo. Así es como funciona el mundo, porque nosotros, porque nosotros hemos decidido que el mundo funcione así. Mañana podríamos decidir que el mundo funcionase de otra manera y también funcionaría, pero somos un poco torpes y no sabemos corregir, o nos cuesta mucho corregir, porque sí que sabemos. Lo que sucede es que los que están en el poder, que son muchos y muy poderosos, los que están allá arriba, arriba, los que están arriba de los de arriba de los de arriba, esos, pues, pues, claro, se tendrían que poner de acuerdo. Y eso ellos viven muy bien. Esa gente, la que está ahí en las poltronas poderosas, viven muy bien. ¿Se van a complicar la vida ahora facilitándosela al resto de los mortales? No les importamos, claro que no. Seguiremos como esclavos mucho tiempo más, pero eso sí, llegará un día que cambiarán las cosas, nuevas revoluciones, y donde ahora se trabaja 8, 9, 10 horas, pues, se cambiará, y se trabajará 4, 5 horas, y todo cambiará, y será diferente. Será mejor, pero de momento tenemos lo que tenemos, y cuando entremos de nuevo en esa dinámica de presión absoluta, en la que tenemos muy poquito tiempo para hacer prácticamente nada, esa dinámica nos empujará a recuperar los hábitos nocivos de hace unos meses, de la previa del coronavirus. Antes allá, antes de que llegasen las navidades, estas últimas, que bueno, estábamos todos felices, ¿verdad? Comíamos perdices, pues, llegaremos otra vez a comer esas perdices, las mismas, con lo bueno y con lo malo, serán las mismas. Y si no al tiempo, y aquí estaremos para comentarlo, y si tenéis otras percepciones, estaré encantado que las dejéis aquí en los comentarios, como os decía antes, y si me dais permiso explícito, las comentaré aquí, aquí, en otro vídeo, mañana o pasado, cuando las vea. No voy a comentar los comentarios concretos, con nombre, si no me decís que puedo comentarlo, no, creo que es feo, creo que es feo. A ver, entonces, sobre esa cuestión, creo que ya me he manifestado, volveremos a las rutinas, seguiremos el mismo camino, aprenderemos muy poquito, y seguiremos R que R que R que R con nuestra vida, igual que antes. Por cierto, novedad, he incorporado un vaso, un vaso para poder beber algo, un poquito de agua, en este caso. Me di cuenta que los vídeos, estos vídeos del coronavirus, son muy largos, más largos que los que habitualmente hago, sobre temas deportivos, y que me ayudaría a beber algo, y bueno, pues cogí una taza de un superhéroe, Spider-Man. Quizás el superhéroe que menos me gusta, pero bueno, es igual, es la que tenía. Y dije, que quede bien, no voy a tener un vaso tipo Ikea, transparente, ya rayado del uso. Así que bueno, a partir de ahora nos extrañe que de vez en cuando beba algo. Para acabar, porque este tema, creo que va a ser largo, este tema que a continuación voy a comentaros, el gobierno español, nuestro queridísimo gobierno español, que sigue, sigue, es reaccionado de las suyas, si tenéis otros gobiernos, ya sabéis, aquí debajo, vuestras experiencias, ahora nos dice que van a vigilar las redes sociales en busca de discursos peligrosos. Discursos peligrosos, ¿os acordáis lo que estoy diciendo desde hace ya varios días? El relato ficticio, el relato falso, el relato mentiroso del gobierno, que nos está intentando colar una gran mentira de lo que está pasando desde el mes de enero hasta cuando acabe todo esto, que se está inventando una historia para que nos creamos que lo están haciendo muy bien cuando las residencias de ancianos están como están. Y no le compramos, no le compramos la trola, la mentira. No se la vamos a comprar, la vamos a denunciar todos los santos días. Pero lo curioso es que ahora viene el ministro de justicia y nos dice que vamos a buscar los discursos peligrosos. Pero si los tenéis en casa, el discurso peligroso es la mentira. El discurso peligroso es la falta de transparencia con la sociedad. Os voy a leer, creo que las tengo por aquí, las declaraciones de Marlaska, de Marlaska porque Marlaska se merece que le dediquemos siete vídeos para él. Es Marlaska el grande. Venga, dice Marlaska, hay elementos que vemos a diario y que sin revestir carácter delictivo tratan de intoxicar, causar desasosiego y de manipular a la opinión pública. Si es que estoy completamente de acuerdo, lo tienes en casa. Lo tienes en casa y parece que no te das cuenta o que no quieres darte cuenta. Intoxicar, causar desasosiego, manipular a la opinión pública. Esto, esto según, según la fuente de información que en este caso, a ver, es, bueno, son varios diarios, pero yo estoy leyendo las declaraciones entrecomilladas en el mundo. Son declaraciones, no opiniones, declaraciones, en este caso, de fuentes del Ministerio de Justicia Español. Sigo con estas declaraciones. No solo constituye un atentado contra la salud democrática, sino también un atentado contra la salud pública, ya que la materia prima de muchos de los bulos y desinformaciones que se están lanzando estos días no es otro que algo tan especial, esencial y crítico como la propia salud. Señores, del Ministerio del Gobierno de España, de cualquier ministerio, en este caso, de justicia, pero es igual, como es un relato que nos estáis colando, que venga la fuerza, es igual, lo hacéis todos, no podéis decir estas cosas. Evidentemente que hay gente, como en este caso soy yo, que hablamos, decimos nuestras opiniones, hay gente muy popular que tiene muchísimos millones de seguidores y lo hace, yo soy más pequeñito, pero también lo hago. nosotros opinamos y decimos lo que vemos. La diferencia entre vosotros, gobierno, y al menos en mi caso yo y supongo que otros tantos, es que nosotros somos honestos con nosotros mismos, decimos lo que pensamos, no nos inventamos un relato, comunicamos lo que vemos, que puede ser nuestro relato, puede ser nuestra historia, tal y como nosotros la vemos, no lo pongo en duda, pero al menos no mentimos, porque es tal y como nosotros lo sentimos, tal y como nosotros lo vemos y lo percibimos. En cambio, el poder, la autoridad, el gobierno, desde hace muchos días nos está contando un relato que no se ajusta a la realidad y con esto no quiero decir, evidentemente, que no hay personas que se están equivocando y que se están intentando aprovechar de esta situación de crisis sanitaria, intentan vender o promocionar productos, asustar, yo ahí no entro, evidentemente, eso debe ser ilegal y apartado, pero no se nos puede callar a los que opinamos y a los que somos muy críticos con un gobierno que no está a la altura de las circunstancias, porque aquí no basta con ser juez o haber estudiado tal carrera o tal otra, si esto de las carreras en muchos casos sirve y en muchos otros casos, como estamos viendo, sirve para muy poco, pero para muy poco, que yo os diría, es que ni para desarrollar las labores para las que estudiasteis servís, hombre, entonces, sabe mal, sabe muy mal que ahora quieren patrullar, patrullar online, las redes sociales, las páginas web, los foros, quieren patrullar porque hay discursos, como lo han dicho, dejadme volver a la frase, que yo creo que esta frase va a pasar a la historia, hay elementos que vemos a diario y que sin revestir carácter delictivo tratan de intoxicar, causar desasosiego y de manipular a la opinión pública, no solo constituyen un atentado contra la salud democrática, sino también un atentado contra la salud pública, ya que la materia prima de muchos de los bulos y desinformaciones que están lanzando estos días no es otro que algo tan esencial y crítico como la propia salud, pero si es que sois vosotros básicamente los que habéis empezado con el relato este que no se lo puede creer nadie, nadie que haya estado siguiendo la evolución del coronavirus os puede creer, si es que es que como podéis decir esto vosotros mismos, atentado a la salud democrática, atentar contra la salud democrática es es faltar a la verdad, es decir cosas que no son, es decir que el país está preparado para cuando el país no está preparado para y cuando tú eres el máximo responsable tú tienes que saber si el país está preparado para o no lo está, porque sí que había datos, porque sí que había experiencias, porque España no era el primer país, cuando llegó aquí la pandemia ya un poquito más fuerte, España ya sabía lo que era el golpe de la pandemia, el golpe del COVID-19, lo había visto en China, lo había visto en Irán, lo había visto en otros países, en Italia, aquí al lado, a pocos cientos de kilómetros en Italia, aquí justo al lado, de Barcelona a Italia, no se para nada, una tarde, unas horitas, en avión nada, en dos horas estamos ahí, lo estábamos viendo, sabíais perfectamente lo que había, teníais experiencia, podíais hablar con el gobierno hermano italiano, podíais hablar con los doctores italianos, podíais conocer perfectamente lo que se estaba viviendo en los hospitales de Italia, lo que faltaba, lo que no faltaba, las urgencias, lo sabíais todo, lo sabíais, pero en España no íbamos a tener una crisis, estaba todo bien gestionado y no iba a faltar nada, de momento que sepáis que yo he ido a varias farmacias, mañana lo contaré, y no he encontrado guantes, ni mascarillas, no sé, me dicen que sí, me dicen que han llegado millones y millones, que seguro que han llegado porque se han pagado, lo que pasa es que la distribución de estos materiales no se está haciendo, y si se está haciendo, se está haciendo muy mal porque no llegan, porque yo voy prácticamente cada dos, tres días, cuando salgo a comprar algo, voy y pregunto a las farmacias y a las droguerías que están abiertas, les pregunto, ¿tenéis guantes? ¿tenéis mascarillas? Y siempre la respuesta es la misma, no, no tenemos ni A, ni B, ni C, ni D, deja de molestarnos porque cuando lleguen todo el mundo vendrá a comprar y las colas serán kilométricas, gracias gobierno, porque esto es lo que hay, esto es lo que habéis generado, pero tenemos que escuchar otro relato, un relato que podremos decir que no, reviste carácter delictivo, ya lo verán, porque he escuchado que hay gente que va a poner denuncias, ya me informaré bien, que tratan de intoxicar, causar, me encanta esto, causar desasosiego, queda hasta bonito, y de manipular a la opinión pública, ¿en serio? ministerio de justicia, ¿en serio manipular la opinión pública y lo decís vosotros, a nosotros? No, hombre, no, no, a mí me encanta pasarlo bien con los vídeos, sabéis que, lo he dicho muchas veces, lo disfruto, me gusta hacer vídeos, publicarlos, especialmente de deporte, me gusta hablar de deporte, del fútbol, del básquet, del tenis, del boxeo, de cualquier deporte, no me importa, cualquier deporte, lo domine más o entienda menos, si la noticia me llena y me impacta, quiero comentarla. Pero, es difícil, es difícil serenarse delante de la cámara, en este caso, delante del móvil, cuando tienes que hablar de estas noticias que están siendo publicadas, de estas declaraciones que nos sueltan como si, como si no pasara nada, porque, como dicen ellos mismos, no revisten carácter delictivo, pero cuidado, porque quizás deberíamos redefinir esto de revestir carácter delictivo, yo creo que lo que hacemos la mayoría que es opinar y decir, no, evidentemente no es delictivo, es simplemente pues una opinión basada en unos hechos contrastables que están ahí, que se pueden leer, que se pueden escuchar y nosotros o algunos de nosotros no estamos de acuerdo y lo decimos, lo comunicamos y lo compartimos, pero cuando el gobierno, por ejemplo, dice unas cosas que no se ajustan a lo que hemos visto, ¿eso qué es? ¿eso es manipular? ¿eso qué sería? No lo sé, pregunto en voz alta si alguien tiene respuestas, por favor, aquí debajo, yo no voy a decir este, no, no lo voy a decir, yo puedo decir que estoy muy decepcionado con estos líderes y que cada vez que les veo estoy más decepcionado y que no solo con los que están en el gobierno, tampoco me están gustando los que están en la, en la, en la tribuna, en la oposición, tampoco me están gustando, hay días que, que dicen cosas que son interesantes, pero es que tampoco están ayudando, el gobierno no se deja ayudar, los otros, aparentemente, solo quieren ayudar si les beneficia, por lo tanto, tenemos un escenario abrupto, caída libre, un escenario que no tiene solución, los políticos hacen de político incluso en las, en las pandemias, incluso en las situaciones más complicadas de la sociedad, los políticos solo quieren ganar votos, pero cuidado porque esto lo decidimos nosotros, los que votamos, el pueblo, somos nosotros los que decidimos eso, queremos que esto siga siendo así, esto de democracia parlamentaria, pero que mierda es eso, en serio, hagamos una democracia parlamentaria de verdad o hagamos otra cosa, pero realmente el pueblo tiene que empezar a poder votar, ya hay sistemas para que se hagan referéndums, una palabra que está muy de moda en España, referéndums por prácticamente todo, yo no quiero votar a un presidente y que este presidente crea que como ya ha recibido un voto puede hacer lo que le dé la gana, no, hay que votar y tenemos que votar todos los que residimos españoles o no en España, todos, porque nos afectan las medidas y porque no somos tontos y porque estamos igual o quizás bastante más preparados de los que están gobernando, así que ¿por qué no conceder el voto al pueblo y que seamos nosotros los que votemos las leyes, aquello que es importante y aquello que no es importante? No nos tiene que representar nadie, tenéis que gestionar nuestras decisiones y antes que no se podían hacer referéndums cada dos por tres, entiendo que tendría que ser así, pero es que esto ahora ya ha cambiado, ahora el pueblo puede votar, ahora el pueblo puede decidir y vosotros únicamente tenéis que gestionar, gestionar, no decidir tanto, hombre, tendréis que decidir evidentemente, pero el porcentaje de decisión en lugar de ser un 100% debería estar entre el 20% y el 25% y que nosotros cuando hay que aprobar una ley que no la hagan nuestros representantes públicos, no, que la hagamos nosotros, la aprobemos o no la aprobemos el pueblo, nosotros, la sociedad, porque esto de colores y partidos, esto se tiene que acabar, se tiene que acabar lo de los colores, los partidos, pero los colores, la azul, la derecha, la izquierda, no, si hay una ley, una ley, quizás una persona ha votado por un color y esa ley no representa ese color, pero la persona está de acuerdo con esa ley y la quiere votar a favor, el voto en las elecciones no cuenta para nada, no representa a esa persona, hay que desarrollar un sistema de referéndums inmediatamente y que sea seguro, sí, pero ya se puede hacer, no nos engañéis, que ya se puede hacer, que no sea manipulable, el pueblo tiene que votar, nosotros queremos votar, hay que aprobar una ley, tranquilos, tranquilos, exponed ABC en el parlamento, nosotros nos informamos, nos informamos bien y el primer domingo de cada mes votamos 17.414 cosas, las votamos y los que votemos pues decidiremos, es que hay un mínimo, no siento mucho, el que sea, el mínimo, el que vote y lo que se vote es lo que va a quedar, esto es como los ancianos y esto que decían, no, porque las opciones de vida de los más jóvenes son mayores y tienen más responsabilidades y tienen hijos, la vida es la vida y la vida tiene tanto valor para uno mismo como la de que tiene 25 años o 40 años y tiene hijos, el que tiene 80 quiere vivir su vida y ya está y él en todo caso, en todo caso, si tiene que pasar por delante de él alguien más joven, él tiene que permitirlos, él, él porque es su turno, él tiene que decidir, pues mira, pues es cierto, yo no sé qué, no sé cuántos, pues no me importa esperar un turno o dos turnos a ver si aguanto, si es él perfecto, pero nadie más, ni el doctor, ni nadie más, la persona que, su vida es importante y para él, aunque tenga 88 años, su vida va a ser más importante que la de otro, es igual la edad, va a ser más importante en la mayoría de casos, porque la del otro, pues bueno, pues sí, es importante, le será mal, pero él, él, él no la vive, él vive su vida, los años que le queden 10, 15, 20 o 3, pero es su vida y tiene los derechos, pues aquí igual, nosotros tenemos derecho también a decidir, cada uno de nosotros y esto, esto tiene que representar ya un punto de inflexión y nos tenemos que dar cuenta que los gobiernos tendrán que cambiar mucho en los próximos 5 o 10 años o antes, o 2 o 3, cuanto antes mejor, que la voz, que el voto, que la decisión tiene que estar en la sociedad y no en ellos, no en ellos, pero bueno, compañeros, compañeras, creo que, sí, confirmo, he batido el récord que quito la sombra, lo veo ahora, más de 22 minutos hablando, qué escándalo, bueno, lo que hay, me he animado, ya os dije que iba a ser un tema largo, yo me animo, me animo, no hay nadie que me pare, ni Spiderman puede pararme y nada, he llegado hasta aquí, pues ya sabéis, aquí debajo, si queréis, podéis comentar lo que queráis, yo estaré encantado, este ha sido el vídeo número 31, y os cuento un secreto, mañana el 32, gracias, un saludo, hasta luego.